Dacia conmemora los 10 años de su nacimiento como marca y para celebrarlo recorre la geografía española a través del Dacia Tour España. Hoy han estado en Zaragoza donde tienen una gran presencia con el 6% de cuota de mercado. Señalan que el precio y la calidad de los 7 modelos es lo que atrae al usuario. Es un gran éxito como en el resto de España. Tengo que decir que en las provincias de Huesca y Teruel Dacia es líder indiscutible de mercado. En la provincia de Zaragoza, Dacia es la marca que más progresa. Todos los asistentes al acto han podido probar cualquiera de los modelos de la marca. Sandero y Docker son líderes de su segmento en la comunidad. El futuro pasa por consolidar el resultado en las zonas rurales y progresar en Zaragoza. Por ser fiel a lo que está haciendo, por no cambiar esta filosofía, por no sucumbir a la tentación de equiparlos más, por ejemplo. Y que tengan lo que tienen que tener. Un navegador, sí, porque funcione, sin grandes historias. Es un sistema de conectividad que te tenga Bluetooth, que tenga las cosas básicas, que puedas meter todo ese bien en el coche. Pero no sin cosas complicadas que te encarecen el coche y a lo mejor luego nunca usas. Entonces, el no perder la cabeza y seguir siendo lo que es. La clave del éxito de Dacia, tal y como explican, es que ofrece una calidad buena con los equipamientos necesarios. Y nada superfluo, por lo que se permiten tener precios más asequibles.